Bueno, bien, la verdad que esta semana estamos ya dos a tres semanas del Día del Niño, recordamos que es el tercer domingo de agosto, día 19, así que el movimiento ahora es tranquilo, esperamos un movimiento fuerte la semana que viene, ya la última semana, y bueno, bien, preparado con muchos artículos de juguetería publicitados que lograron entrar, que es lo que la gente más busca por ahí, que va a estar interesante, como por ejemplo toda la línea LOL, toda la línea Polipoker, toda la línea Popatrol, toda la línea de los animales de la granja, toda la línea Hot Wheels para los chicos, así que bueno, estamos con mucha mercadería, gracias a Dios, por poder enfrentar este Día del Niño. ¿Cómo se encuentran ustedes con las ventas? ¿Hace un año difícil? ¿Hay muchas expectativas para esta fecha particular? La verdad que bueno, es un año complicado, estamos con la expectativa de todos los años, pero bueno, sabiendo de lo que estamos viviendo, las expectativas son ahí, las vamos viendo en el momento. Pero bueno, tenemos algunas buenas alternativas, ahora vamos a trabajar con promoción y con tarjeta, vamos a tener el descuento del 25% en pago de contado, que eso es muy interesante, el cliente cuando venga se va a poder encontrar que está pagando de contado, haciendo valer lo que es el efectivo, va a tener un 25% sobre el valor del producto, que es mucho y que incluye todos los juguetes, toda la línea de lo que es juguetería, que eso es más que interesante. ¿Cuánto dinero podés arrancar para un juguete? Por un juguete de buena calidad y todos podemos arrancar con un juguete de 250, 300, 500 pesos, siempre y cuando tengamos en cuenta que con el descuento del 25% se achica bastante, entonces con un producto de 350 pesos estamos hablando de un muy lindo juguete. Bueno, como por ejemplo de nena tenemos las LOL, las Crybaby, que es lo que más está saliendo, lo que más se pide, lo que más tiene demanda, y de varón, siempre el varón es como que va alternando un poco también, y bueno, superhéroes, de todo, de todo, para diferentes edades, lo que más sale. Si bien falta todavía un tiempito para el Día del Indio, ¿se ha empezado a vender? Sí, por supuesto, sí, 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 ya comenzamos a vender, se ha notado el cambio en esta última semana, en esta semana, pero bueno, estamos esperando el boom de gente, que se llene, que vengan, que busquen, que miren, que pregunten precio, tenemos muchos buenos pagos, digamos, con tarjetas de crédito, de contados, descuentos. ¿Por cuánto va a haber descuentos? Seguramente, seguramente sí, estamos evaluando la posibilidad de algún descuento significativo, digamos, para el cliente, bueno, eso seguramente lo vamos a publicitar en las redes sociales, pero sí, va a ser un muy buen descuento a pago en efectivo. Bien, con respecto a, bueno, la gente está mirando mucho qué gasta, qué no gasta, ¿con cuánto dinero podés contar como para arrancar, para comprar algo? ¿Con cuánto dinero podés, 300, 400? Y sí, nosotros tenemos variedad en precio, en marca, y sí, tenemos juguetes de 200, 300 pesos, bueno, hasta 8 mil, 10 mil, 16 mil, bueno, todo varía, depende del tamaño de, bueno, lo que sea el juguete.